El próximo jueves 8 de febrero se inaugura en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian la exposición Frida Kahlo en el lente de 10 grandes. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Juanita Bermudas, coordinadora de la Fundación Ortiz Gurdian, y Tatiana Torres, directora del Centro de Arte de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, Juan Carlos. Primero que nada, doña Juanita, explíqueme por qué es importante que veamos a una pintora como Frida Kahlo, representada en otro arte por otros artistas. ¿Por qué la imagen de Frida Kahlo es importante en la fotografía? Bueno, la verdad que es un diálogo maravilloso. Habría que dejar claro que Frida pintó muy poco, pues por sus mismas limitaciones, las obras de ella son pequeñas y en su totalidad prácticamente están en colecciones privadas, ya sea en grandes museos, desde el Pompidú, el MoMA, etc., hasta muchas colecciones privadas en los Estados Unidos y fuera. Y entonces, era una personalidad tan fascinante, tan especial, tan arrebatadora, ¿no? Que a ella quisieron retratarla los más grandes fotógrafos del momento. Que de una u otra forma, en alguna ocasión, hasta estuvieron involucradas, involucrados emocionalmente con ella, ¿verdad? Entonces, como te digo, nosotros consideramos que presentar fotografía, no había cómo presentar cuadros de ella, pero las fotografías, ahí las van a ver, son realmente espléndidas. ¿En vida entonces Frida era famosa tanto por su imagen como por el arte que creaba, Tatiana? Pues no tanto. Hay que recordar que ella estaba casada con el gran Diego Rivera, entonces el más conocido, el más famoso artísticamente era él. Ella era como la esposa del pintor y de hecho así se representó ella en una de sus obras, en que aparece junto con él, él, ¿verdad?, con paleta y pinceles en mano, y ella, el alto, porque efectivamente era mucho más grande que ella, ella menuda y pues como la esposa del pintor. Ella pues su arte, creo que como en el caso de la gran mayoría de artistas, es mucho más valorado ya en una etapa tardía. Frida, Carlos, esa imagen de indígena mexicana que proyectaba, eso iba a contrapelo de su origen social. Ella era clase media antes de entrar, digamos, en el estrellato de la Bohemia a través de su matrimonio con Diego Rivera. ¿Por qué ella abraza esa identidad mexicana? Por afianzarla, seguramente, por sentirse realmente esencialmente mexicana. Ella, si te fijás, siempre vestía con trajes típicos de las distintas regiones de México y las joyas que usaba también eran todas joyas mexicanas. En nuestros países la clase media suele apartarse, digamos, de esas manifestaciones y abrazar la occidentalidad. Exacto. Al contrario, trató de destacar ideológica. Sí, un asunto de identidad, de sentirse orgullosa de sus raíces. Ahora, hay quienes afirman que también podría ser para complacer a Diego que gustaba de que ella pues se vistiera, pero muy posiblemente era, pues, el orgullo por sus raíces. ¿Quiénes son los fotógrafos que aportan imágenes a esta exposición que acaban de organizar? Doña Tatiana realizó una exhaustiva investigación y es fascinante realmente. Así que, que lo diga ella. Gracias, Doña Juanita. Son 10 fotógrafos en total, 4 mujeres, Lola Álvarez Bravo, mexicana también, ¿verdad? Giselle Frond, Florence Arkin y la otra Lucien Bloch, que Doña Juanita mencionaba, ¿verdad? Que algunos de los fotógrafos, pues, emocionalmente estuvieron involucrados con la pareja. Entonces, en el caso de Lucien, de hecho, convivió con el matrimonio Calo Rivera porque ayudó a Diego a pintar algunos de sus frescos. Bueno, eso en el caso de las fotógrafas mujeres. Y luego, pues, los hombres tenemos a Leo Matiz de Aracataca, igual que García Márquez. Fritz Henle, Nicolás Murray, que fue amante de Frida durante 10 años y, pues, amigo de ella hasta el final de sus días. Y tenemos también Antonio Calo, sobrino de Frida. Y a ver quién se me escapa. Y Bernard Silberstein. Ah, bueno, y Juan Guzmán, alemán, ¿verdad? Hans Gutmann, que emigró a España primero, estuvo en la Guerra Civil Española, se cambió el nombre a Juan Guzmán y luego emigró a México. Y, pues, son todos con una enorme trayectoria. Nosotros vivimos en una época ahora en la cual la imagen y la representación de la persona casi que inunda todos los medios posibles a través de los teléfonos, de las selfies, de las redes sociales. Sí. Pero, ¿en qué contexto se generan estas imágenes de Frida? ¿Para qué servían? ¿Por qué las tomaban los fotógrafos más allá de su, digamos, de su satisfacción personal o de la conexión que tenían con ella? Todos tuvieron, ¿verdad?, relación con ella. Es decir, no fue fortuito. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Murray, era muy amigo de un escritor, Miguel Covarrubias. Visitó a Covarrubias en México. Covarrubias le presentó a Frida y así, ¿verdad?, se hizo el enlace. Es decir, era el ámbito, ¿verdad? Son entonces manifestaciones eminentemente personales, no son necesariamente su retrato para promocionarla a ella como artista o nada por el estilo. Bueno, esto hay quienes dicen que un poco es todo como el registro de un performance, ¿verdad? Porque pues ella siempre en las fotos aparece muy peinada, muy arreglada. Es decir, excepto una de las fotos que tenemos en exhibición que le tomó su sobrino Antonio Calo, que aparece ella en pijamas con el cabello suelto, como recibiendo como el sol y la brisa matutina, pues son fotos muy posadas. Entonces hay quienes han llegado a pensar que es como el registro de un performance, ¿verdad?, de todo un ritual. Pero es que yo pensaría, yo agregaría también de que la vida de ella fue un performance. La pasión, ¿verdad?, por afianzar su mexicanidad y, por ejemplo, los peinados que se hacían eran fantásticos. Y además eran muy elaborados, eran artificiosos. No había indígenas mexicanas que se peinaran tal vez. No, claro que no. De hecho, tenía una persona que le arreglaba el pelo todos los días con esos arreglos, que en todas las fotos no son los mismos. Y siempre se ponía collares o flores. ¿Se necesita conocer la obra de Frida Kahlo para apreciar esta exposición, Tatiana? No es indispensable, pero de hecho yo creo que doña Juanita quería agregar algo así. Eso es, sí, sí, ya sé lo que vas a decir. Pero cuénteles que se ha acompañado la exposición con reproducciones de algunas de sus obras. Porque en muchas de las fotos aparece de fondo alguna de sus obras. Entonces se han incluido reproducciones de estas obras, así como otras obras de ella, que van a ayudar a entender mucho su vida y a dar contexto a las imágenes. Suena como que es una excelente introducción a la obra y la personalidad. Exactamente. Indudablemente. Es fascinante. La exposición es realmente fascinante. Y otra cosa también de que la mayoría de esos fotógrafos siempre trataban de retratar a personas que realmente les llamaran, que les tocaran los sentimientos a ellos. Tanto hombres y mujeres, ¿verdad? No es por tomar una foto, es por retratar a Frida. ¿Cuánto tiempo estará abierta la exposición que se inaugura el próximo jueves, verdad? Va a estar abierta hasta mayo. Hasta mayo en el Centro de Arte de la Fundación en Managua y después pasa a León, en donde estaría hasta septiembre. Para las escuelas, tal vez, o organizaciones que quieran coordinar visita guiada, ¿es eso posible, Tatiana? De hecho, ya tenemos cuatro visitas programadas y aún no hemos inaugurado. Sí, es decir, nos llaman o nos escriben y nosotros agendamos la visita. Y la visita, pues, no incluye solo la apreciación de las fotos. También hay videos y procuramos tener alguna actividad práctica que involucre aún más a los estudiantes en la exposición. Muchas gracias, Tatiana Torres, directora del Centro de Arte de la Fundación Artigurrián y Juanita Bermudas, coordinadora de la Fundación. Del programa cultural. Del programa cultural. Sí. Ya saben, entonces, la exposición Frida Kahlo en el lente de 10 grandes estará abierta a partir del próximo jueves, 8 de febrero. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.